Y no tengo que deciros, por supuesto, que si el FC Barcelona no afinara en Champions, al final no se clasificara, lógicamente el dinero que palmaría sería gravísimo, porque si el Real Madrid, imaginaos que ayer era en una primera ronda o no llegara a las rondas eliminatorias, bueno, pues de alguna manera es un palo, pero en cierto modo dices, bueno, tampoco me modifica mi hoja de ruta y nada, pero al Barcelona sí, porque el Barcelona es que necesita dinero como para, bueno, como para alicatar dos cuartos de baño, pero independientemente de eso, el Barcelona tiene una situación de no estar en el 1-1, vale, en el fair play, que le impide tener a Olmo a partir del 1 de enero si no pone pasta, te están contando que el acuerdo de Nike, el acuerdo de Nike, el acuerdo de Nike, el acuerdo de Nike de momento no ha llegado, si llega va a llegar en la forma en la que ellos quieran y lógicamente tampoco pueden descansar o hacer de alguna manera reposar todas sus esperanzas en el acuerdo de Nike. Entonces, si el Barça no consigue el dinero de la Champions, preparaos porque se viene un Barça con muchísimos problemas que va a llenar horas y horas de telediario porque en definitiva es un grandísimo problema para ellos porque no van a poder hacer absolutamente nada más, pero en cualquier caso ellos sabrán lo que tienen que hacer o ellos sabrán lo que quieren hacer. Si esto les vale así, yo personalmente muy contento con ello, pero desde luego cualquier salida o no entrada, mejor dicho, de dinero para el Barcelona es un problema tres veces más grande que lo que pueda ser para cualquier otro club, o sea, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Así que, bueno, pues en definitiva ellos sabrán lo que tienen que hacer. Honestamente creo que el no pillar pasta en esta Champions es para ellos la ruina total, que la Superliga lógicamente es una tabla de salvación muy grande, como dijo Ramos Neira ayer, pero en cualquier caso vamos a estar tranquilos, calmados, porque como digo quedan muchas jornadas de Champions todavía, muchos ridículos que hacer. Ya veréis como este no va a ser el último, ni va a ser el único, porque al final no tienen esa experiencia que trae la mayoría tesora en Europa y en cuanto les vengan los grandes exámenes, ya os digo yo que van a pasar un rato bastante malo y atípico y además, sobre todo, si no consiguen la pasta, es que van a tener que dar muchas explicaciones y sobre todo rendir demasiadas cuentas, más seguramente de las que a ellos les gustaría.